Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Fugami, bienvenidos a este nuevo video Todo el mundo está alegre, todos quieren cantar Imagina el lugar especial para poder adorar El motivo es obvio, la razón es Jesús La distancia se acorta, muchos vuelos llegarán Los amigos hermanos, muy nerviosos están Pronto se mirarán, frente frente que emoción Volver a recordar, que bueno es A Jesús el salvador, que nació allá en Belén Que viva el Rey, que viva el Rey Hoy este día de Navidad, nunca debemos olvidar El motivo es Jesús Todo el mundo está alegre, todos quieren cantar Imagina el lugar especial para poder adorar El motivo es obvio, la razón es Jesús La distancia se acorta, muchos vuelos llegarán Los amigos hermanos, muy nerviosos están Pronto se mirarán, frente a frente que emoción Volver a recordar, que bueno es A Jesús el salvador, que nació allá en Belén A Jesús el salvador, que nació allá en Belén A Jesús el salvador, que nació allá en Belén A Jesús el salvador, que nació allá en Belén A Jesús el salvador, que nació allá en Belén A Jesús el salvador, que nació allá en Belén